Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Aitor. Hola, Iker, hola, tendencieros, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, Aitor? Muy bien, Iker. Hoy, ¿hoy qué? Hoy vamos a hablar aquí de mi último coche, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un experimento. Vamos a montar a Aitor en un Mercedes. No, 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 no. Vamos a hacer un debate. Esto va a ser un formato nuevo. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, y como vamos a hablar de coches, pues bueno, ¿a quién dedicamos el programa hoy? Pues vamos a dedicar el programa a todas esas personas que no saben qué coche comprarse. Últimamente no hago más que atender llamadas de gente de, oye, ¿qué coche me recomendarías comprarme hoy en día? O sea, no tenemos la bola de cristal, pero vamos a intentar aclarar o no los conceptos básicos de la automoción hoy en día. Bueno, yo creo que, Iker, después del podcast de hoy, igual la gente desiste y no se compra el coche directamente. Es otra opción. Es otra opción. Y como vamos a hablar de coches, Iker, también hoy yo le quiero dedicar este programa a nuestro amigo David, que es un apasionado de los coches. Ese ya, David, este para ti. Déjanos tu comentario porque muchas cosas no vas a tener que sacar punta. Efectivamente, David. Bueno, y la semana pasada, Iker, hablábamos con Alex Salvador, gerente de la Asociación Española de Automatizaciones Robóticas. Oye, una charla súper interesante del mundo de la automatización, con todas las novedades, unas recomendaciones de libros al final del todo muy guapas. Sí, señor. ¿Dónde se pueden encontrar estas recomendaciones de libros de Alex? Además de en el podcast de la semana pasada. ¿Dónde? Sí, señor, sí, señor. Pues el podcast de la semana pasada, que fue muy interesante. Si no lo has escuchado, tienes que escucharlo. Pero los tres libros, no uno ni dos, tres libros que Alex nos recomendó, están en nuestra biblioteca de Tendencieros Industriales. Tendencierosindustriales.com barra biblioteca. No está muy difícil. Aquí están los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal. Y todos son recomendaciones de invitados. Así es, así es. Oye, ya sabéis que suscribiros a nuestra newsletter, suscribiros al podcast, a YouTube, a donde suscribiros, porque así vais a estar al día de los nuevos posts y los nuevos podcasts que vayamos sacando. Ya sabéis, Tendencierosindustriales.com. Además de Tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en cualquier plataforma de podcasting. Ya sabéis que podéis ayudar a más personas. Si os apuntáis, recomendáis y le dais cinco estrellas. Venga. Eso es suscribiros, darle like y si no le dais, por lo menos compartirlo. Compartidlo en el chat, que la idea es esa. La idea no es tener los más likes del mundo, la idea es que todo el mundo pueda escucharlos. Y ya sabéis que suscribirse es gratis. Y si no os gusta, darse de baja también. También. Bueno, arrancamos motores. Oye, Iker, vamos a hablar de coches y automóviles. Así, tal cual. En un formato a la brava, sin guión ni nada. Tenemos unos puntos que hablar y comentaremos lo que nos pase en ese momento por la cabeza. Así es, así es. Entonces, bueno, lo primero de todo, Iker, al hablar de los coches, de los automóviles, del futuro, pues bueno, lo primero hablar de las marcas, ¿no? De las marcas de coches, ¿no? De BMW, de Mercedes, de Volkswagen, de Seat, de PSA, de Peugeot, de Skoda. Bueno, todos conocemos todas estas marcas, ¿no? Sí, señor. Y bueno, lo que mucha gente no sabe es que cuando hablamos de estas marcas, pues bueno, al final muchas de ellas están englobadas de otras marcas. O sea, que igual pensamos que hablamos de Seat y Volkswagen son coches diferentes, son marcas diferentes, que sí que lo son, pero hay una casa matriz que es la dueña de estas dos marcas y alguna otra marca más, ¿no? Y esto, pues está pasando a nivel mundial en todo lo que es el sector del automóvil, que se están agrupando, pues ¿por qué? Pues para ser más competitivos en el mercado, para tener mejores costes de fabricación, para llegar mejor a toda la gente que está buscando coche, ¿no? Y, ¿cómo ves Iker el futuro del automóvil? Porque además de los fabricantes tradicionales, pues bueno, está habiendo también otra serie de actores que están viniendo por ahí, ¿no? Como es Tesla, como es Google, con Alphabet y con sus filiales. Entonces, ¿cómo ves Iker en el futuro? ¿Qué papel van a tener estos fabricantes de coches? A ver, ¿qué opinas? Pues mi opinión es que cada vez menos van a estar los fabricantes de vehículos haciendo vehículos. Ya hoy en día hay fabricantes clásicos de vehículos que ya ni siquiera los fabrican. Ya hay tier ones que hacen un coche entero. O sea, ya hay casos actualmente de tiers que hacen coches enteros y que luego se venden con la marca del coche, no con la marca del tier. ¿Pero qué es un tier? Entonces... Porque hay mucha gente que nos escucha que igual no sabe lo que es un tier. ¿A qué te llamas tier? Vale. Tier son los proveedores de componentes. Entonces, hay tier 1, tier 2, tier 3 en función de si el componente va directamente instalado en el vehículo o va directamente instalado en otro componente que luego irá instalado en el vehículo. Entonces, tier son todos los que fabrican componentes que van dentro del vehículo. Pues un parachoques, un faro, pues bueno, cualquier, digamos, parte que la suministra un cliente a un proveedor, digamos, a un fabricante de automóviles. Entonces, ya hay esos... Por ejemplo, un Gestamp, ¿no? Que igual aquí es lo conocido a nivel de España. Eso es. Sería un tier 1 porque le fabrica las puertas o el chasis o los portones o al fabricante de coches. Pues a un Volkswagen, a un Mercedes, a un Seat, a un Ford, a un Renault, etcétera, ¿no? O el fabricante de faros o el fabricante de asientos. Exacto, sí. Entonces, estos ya... Y hay algunos tiers que ya fabrican un vehículo entero. Con lo cual... Y luego se vende con el nombre de la marca. La que has dicho, Seat, la que sea BMW, Volkswagen, lo que sea. Entonces, si eso está tendiendo hacia allí y encima están entrando otros participantes, como has comentado antes, Apple, Tesla y demás que están intentando... Bueno, Tesla ya ha entrado. Entrar en este mundo, yo creo que me queda más claro que cada vez van a ofrecer otro tipo de cosas. Van a ofrecer una imagen, van a ofrecer una experiencia, van a ofrecer... No sé, es mi sensación, que está modificándose mucho y que cada vez el dinero que ganan fabricando vehículos es menos y que ganan con otras cosas es mucho mayor. Actualmente, el fabricante de automóvil, como trabaja es... Pues oye, yo tengo mi línea de montaje. Y entonces, cojo el chasis y en el chasis le voy montando las puertas, le monto el motor, el salpicadero, los faros, las ruedas... Y eso, básicamente, es lo que hace un fabricante de coches hoy en día, ¿no? Y el que le provee la puerta, el que le provee el salpicadero. Ese es el Tier 1. Entonces, cada vez, lo que dices tú, cada vez el Tier 1 está cogiendo más volumen de ese. Pues el que antes le hacía el salpicadero, pues le monta también el volante. El que antes le montaba el motor, le monta también, pues otros accesorios. Y bueno, pues al final, cada vez van montando... Y todos los Tier 1 son capaces ya, o todos, incluso hay Tier 1 que pueden fabricarte el coche entero, ¿no? Como es el caso y en algún caso que se está dando ya, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que también, ¿eh? Los coches han dado... Los fabricantes de coches, pues han dado cuenta que su negocio no es el fabricar coches. Su negocio es vender los coches y dar satisfacción al cliente, ¿no? Y dar una mejor experiencia, ¿no? El tema del software también está avanzando un montón, ¿no? En ese sentido, ¿no? El tema de cómo la gente vive su experiencia en el coche. De hecho, esta semana, preparando el podcast, oía un podcast que hablaba... De que en China, por ejemplo, los coches llevan karaoke. Claro, porque se adaptan al mercado chino. Bueno, igual todos no, pero que hay coches que llevan karaoke incorporado. Porque a los chinos les gusta mucho cantar en el coche. Oye, si a algún chino que hay por ahí no le gusta, pues que me perdone, ¿eh? Que se compre el coche aquí. Y nada, pues... Sí, es verdad, sí. Va evolucionando más y, bueno, se van cobrando actualizaciones de software. Se va, pues bueno, se van financiando los coches. Ya vas a comprar el coche y en euros directamente te cuesta menos pagar financiado que pagar el coche al contado. Vamos, todo lo que sea alrededor de servicios, alrededor de la venta del vehículo. Está potenciándose mucho más porque realmente es que ganan muy poco dinero fabricando coches. Muy poco dinero. Sí, como ganan poco dinero, pues esto lo delegan y, es más, hacen una subasta y dicen, a ver, ¿quién me va...? En el futuro dirán, oye, voy a sacar el modelo este súper guapo, ¿quién me lo fabrica? Estarán ahí los 5 o 6 Tier 1 que fabrican coches a nivel mundial, que ahora mismo hacen componentes, pero luego fabricarán coches enteros y saldrá a subasta y dirá, venga, pues adjudicado a esta compañía el que me fabrique este coche por este coste, ¿no? De hecho, actualmente, ya hay algún proyecto que es así. Antes decían, oye, ¿quién me va a hacer la puerta? ¿Quién me suba esta y la puerta? Y la puerta me la hace al final este porque me gusta más o porque me cuesta menos. Pero ahora ya no, ahora ya están pensando, oye, voy a sacar este modelo. ¿Quién me fabrica este modelo? ¿Quién me da tantas unidades de este modelo? Que es la leche, ¿eh? Yo pongo mi nombre de marca, tú me lo fabricas y yo me cargo de todo lo demás. Entonces, yo aseguro que el coche cumpla con mis requisitos de calidad, técnicos, etc. Pues si soy un coche de alta gama, pues le pediré que ese coche sea de alta gama y si vendo un coche de baja gama, pues le pediré lo justito para que pasen los estándares y que te lleve del punto A al punto B. Entonces, pues ahí... Esto ya pasa, esto con los móviles ya pasa. Sí, sí. Actualmente, Apple no fabrica los móviles. O sea, los diseña, los comercializa, pone la marca, pone las tendencias de mercado, pero es un fabricante asiático, Foxconn, que es quien realiza los móviles. Con lo cual, este modelo está ya más que inventado. No, no. Miasi está inventado que tú vas al supermercado y te puedes comprar la leche de marca X, central lechera asturiana, Pascual o la marca blanca que te vende el supermercado. Pues en el mercado de los coches, pues poco a poco, pues estamos llegando a ese punto también. A ese extremo, sí señor. Muy bien, bueno, ya hemos tocado un poquito este tema. No, Aitor, vamos a pasar al siguiente punto, ¿qué te parece? Me parece muy bien, a ver. A ver, el siguiente punto son las gigafactorías, que es una gigafactoría, que realmente el nombre este lo puso Tesla o el Musk o quien fuera, cuando en 2014 inauguraron la primera fábrica que hacía baterías que tenía una capacidad de producción mayor al gigavatio hora. Entonces eso es una gigafactoría. O sea, una gigafactoría es una fábrica que fabrica baterías para coches eléctricos a lo bestia, ¿no? Exacto, exacto. Monstruo de la fabricación de baterías. Entonces, bueno, al final inició Tesla, ahora pues se ha puesto, por ejemplo, Tesla en Berlín, en Europa va a haber un montón. Hay países, pues bueno, que están liderando este tema. A nivel nacional, la verdad es que de momento estamos esperando ansiosamente a tener la primera fábrica de baterías nacional. Sí, ahí se han oído varios proyectos, pero al final no ha acabado de cuajar ninguno. Y principalmente, si subvenciones, etcétera, pues se conoce que nuestro gobierno no se ha movido lo suficientemente rápido que debiera. Y ahí están liderando países como Alemania, Suecia, Noruega, Hungría y Polonia. Ahí está, o sea, estos tienen cintura y están llevando ahí, que están fabricando gigafactorías. Y para que suenen nombres, que estos ahora igual no conocemos, pero empezarán a sonar ya, pues CATL, Northvolt, Italvolt, SK Innovation y aquí también LG Chem. También, o sea, para que se vaya viendo que se están haciendo cosas. Sí, en Europa está evolucionando mucho, 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 mucho. En España, nada, 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 nada. Había tres proyectos potentes que han optado a las subvenciones europeas. Pero, joder, si fuimos el primer país que llegó a las subvenciones directamente por el plan que habíamos preparado, reparte el dinero ya y decide dónde va a ir, porque nos estamos retrasando, estamos fabricando. Somos uno de los mayores productores de vehículos a nivel europeo y mundial. Y si la tendencia es ir a vehículos eléctricos, pues necesitamos una factoría aquí, porque si no, no podremos dar respuesta al mercado. Sí, ¿y qué es lo que pasará? Pues que las plantas de fabricación de automóviles que están a nivel nacional, pues acabarán desapareciendo, lógicamente. Pues si no nos movemos rápido, pues puede pasar, puede pasar perfectamente. Sí. Aquí, Iker, también comentar que leía también una noticia de Tesla y su gigafactoría en Berlín, ¿vale? Pero que todavía, todavía no está aprobada, no tiene el permiso final, porque según decían, el consumo de agua que requiere esa gigafactoría es muy superior a los recursos que tiene donde le iban a instalar. Entonces, también escuchaba que Elon Musk, que debía estar un poco mosqueado, porque dice, hombre, si esto llegase a Estados Unidos, en X tiempo se hubiese estado montado, pero que aquí en Europa se le está alargando el tema. Que por otro lado, pues lógicamente, y si no hay recursos naturales que pueden sustentar esa actividad o va a contaminar o lo que sea, pues lógicamente tendrá que adaptarse a la normativa que tenemos aquí. Pues sí, lo que pasa es que muchas veces aquí en Europa ponemos muchas normativas y ponemos muchos impedimentos en lugar de facilidades. En lugar de decir, no sé, te monto una desaladora con la cual puedas hacer, yo qué sé, facilitar el tema, en general primero ponemos pegas y luego ponemos las ayudas. Y ese es otro de los motivos, porque aquí no hay nada, no hay nada. Y seguimos sin nada. A día de hoy, en febrero del 2022, no hay ninguna fábrica gigafactoría o factoría potente de fabricación de baterías a nivel nacional. Muy triste. Bueno, ya veremos, a ver, esperemos que eso vaya evolucionando y que esos proyectos que están ahí en el aire, pues oye, que por lo menos alguno de ellos acabe consolidando aquí y podamos ir avanzando. Mira, otra noticia que leía esta semana, justo esta semana además, en febrero del 2022, por si acaso lo escucháis más tarde, es que se anunció que Volvo junto a Northvolt van a construir una gigafactoría de baterías en Suecia, ¿vale? Entonces, esto lo que decía, ya un dato curioso es que ya daban el dato de que va a ser de 50 gigavatios hora esta gigafactoría, ¿vale? Entonces, claro, a mí ese dato así tal cual no me dice nada, ¿vale? Entonces, ¿tú qué necesitarías para que ese dato te diga algo, Iker? Pues, no sé, ¿cuántos coches podemos hacer con esa capacidad? Sí, porque dices, oye, 50 gigavatios hora, ¿es mucho? ¿Un gigavatio hora es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es, no? Pues mira, el dato que dan es que con 50 gigavatios de potencia, o de potencia de fabricación, ¿vale? Lo que se pueden fabricar es baterías para medio millón de automóviles, ¿vale? Para fabricar medio millón de automóviles, o sea, 500.000 automóviles al año, que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Está bien, sí. Está bien, sí, mira, luego hablaremos un poco de los datos, pero voy a buscarlo aquí, de los datos, para que también la gente, para contrastar un poquito. En España, en el año 2021, se vendieron 850.000 unidades de vehículos. Bueno, se matricularon. O sea, que esa gigafactoría, una única gigafactoría de baterías, podría fabricar casi, pues no sé, el 80% de los coches que se consumen en España. O sea, una auténtica barbaridad. Imagínate que fueran todos eléctricos, ya eso sería la leche también. Eso no ocurrirá. Bueno, que sean todos eléctricos, hoy no, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa de aquí a 10 o 15 años. O 20 o 30, o 40, Héctor. No sé, ya veremos. No tengo, al ritmo al que vamos, no sé, no tengo muchas esperanzas, la verdad. Bueno, pues estos son los impedimentos que tenemos a la hora de fabricar vehículos eléctricos a nivel nacional. O sea, con lo cual, pues bueno, ahora te da una pequeña pista del volumen que somos capaces de fabricar y de los modelos que somos capaces de fabricar. Con lo cual, pues bueno. Decir también que no hemos comentado que, porque ahora uno pensará, coño, pues si en Suecia fabrican 100.000 coches y pueden fabricar baterías para 500.000, las mandamos para aquí. El problema es que las baterías son muy pesadas y el coste de transporte es muy elevado. Con lo cual, es muy importante que las fábricas de baterías están cerca de los fabricantes de vehículos. Es por eso tan importante que haya nacionalmente una o dos al menos. Y hablando de coches eléctricos, Iker, vamos a evolucionar un poco, ¿vale? Vamos a evolucionar. Nos saltamos ya el coche eléctrico tal y como lo conocemos ahora, el coche híbrido, ¿vale? Y vamos un paso más allá y vamos a hablar de los coches autónomos, ¿vale? Entonces, ¿tú, Iker, sabías, Iker, que ya hay coches autónomos circulando a nivel mundial? ¿Pero de verdad o en prensa o en una web sensacionalista? De verdad, Iker. Yo, mira, a todos los tendencieros industriales os recomiendo entrar en YouTube y poner Cruise, C-R-U-I-S-E, ¿vale? Tom no. Tom Cruise, ¿no? Como Tom Cruise, pero sin Tom. Cruise y luego podéis poner vehículos autónomos porque igual te sale Tom Cruise y ponéis solo Cruise y entráis en YouTube. Cruise General Motors, mejor. Y miráis lo que veis ahí, ¿no? El coche autónomo, o sea, pensamos que el coche autónomo es ciencia ficción, ¿vale? Que, por cierto, hablando de ciencia ficción, voy a contar una cosa más. Hace poco me he estado viendo las películas de Star Wars. Oye, y flipo, perdonadme con el kick-up, y flipo que ahí en Star Wars, que es en un futuro dentro de no sé cuántos años, que tienen robots que son la hostia y, sin embargo, van pilotando las naves ahí, tío. No lo entiendo yo, eso. Por eso no me gusta Star Wars a mí. Sí, sí, ves al Skywalker ahí pilotando la nave y dices, chico, pero si es autónoma, eso tiene que ser autónomo ya, como los coches aquí. Pues si tenemos coches nosotros, ¿qué cojones? Yo, Aitor, permítame que no sea muy, no sé, muy, que sea escéptico con el tema del coche autónomo. He visto lo que dices, he visto vídeos, he visto ejemplos, he visto ensayos. Creo que estamos muy, 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 muy lejos todavía del coche autónomo, pero te estoy hablando de 30 años o 40 años, Aitor. Mi opinión. Ya sé que tú me vas a dar datos ahora mismo de un montón de cosas, pero te voy a dar mi opinión antes de que me den los datos. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Vale, pues te voy a dar mi opinión y dónde creo que podría encajar y dónde no creo que podría encajar. O sea, yo pienso que para llegar al coche autónomo debemos avanzar mucho todavía en el tema de comunicación entre equipos. Actualmente los modelos de coche autónomo son el propio coche el que decide las cosas con la información que tiene y yo creo que eso no es suficiente en la mayor parte de los casos. Entonces, hay multitud de situaciones en las cuales hace falta otro tipo de información, incluso de sensaciones a la hora de conducir. Entonces, yo creo que el coche autónomo fuera de ciudades y en territorios en los que, pues bueno, puede haber árboles, puede haber cosas que interrumpan la señalización, lluvia, la carretera sin escribir bien las líneas. Pienso que ahí no puede funcionar. Creo que el coche autónomo puede llegar a funcionar en ciudades y en tramos muy concretos. Es decir, cerrar las ciudades igual al tráfico y que vayan conduciendo coches autónomos, pero en conducción, en grandes recorridos, no creo en ella. Ni en 10, ni en 20, ni en 30. Kiker, yo estoy en total desacuerdo contigo. Entiendo el tema de la subjetividad, ¿vale? De ciertas cosas, pero tecnológicamente hay ciertos sistemas de detección de objetos, ¿vale? Que te permiten detectar objetos mucho antes que una persona lo pueda detectar visualmente, ¿vale? Pues con diferentes tecnologías, pues que pueden ser cámaras de visión, pero que una cámara de visión te puede ver mucho más lejos que tú, va a estar prestando atención al 100% del tiempo y además puede tener mucha más información de la que puedas tener tú, ¿vale? No solo con cámaras de visión, pues sensores térmicos, radar, lo que se te pueda ocurrir. Con lo cual, yo creo que ahí el coche autónomo tiene mucho que decir y también es una realidad. No dentro de 30 años, es una realidad, Iker. ¿Has visto lo que hace Kroish? Yo no he visto ninguno. ¿Vale? Pero porque en España vamos un poco retrasaditos. Como en todo. Pero tú, lo que te he dicho, General Motors, con su filial Kroish, en California, en San Francisco, ya está, ya tiene taxi sin conductor, ¿vale? De momento igual. Bueno, he leído que ahora van a empezar a abrir a pasajeros, ¿vale? Hasta ahora las pruebas que se estaban haciendo eran con los propios trabajadores de la empresa Kroish, ¿vale? Pero ya lo van a abrir. Bueno, otra noticia que te puedo decir es que Guaymo, Guaymo, W-A-Y-M-O, que es una filial de Alphabet, Alphabet es Google, ¿vale? Alphabet es Google, sí. Sí, ya está haciendo también pruebas de taxis y conductores en Phoenix, Phoenix, Arizona, ¿vale? O sea, y además pone que sin accidentes relevantes. O sea, eso quiere decir que algún accidente han tenido. No, pues como todo el mundo. ¿Quién no ha tenido un accidente en el coche? Esto es como los motoristas. Están los que se han caído y los que se van a caer. Ya está, esto es así. Entonces, Guaymo, de hecho, dice que ha diseñado un coche que está específicamente diseñado para conducir una toma que, de hecho, no lleva ni volantes ni pedales. Lo he visto, sí. O sea, Iker, esto no es dentro de 30 años, esto es ya. Y, vale, no te digo yo que eso vayamos a verlo en nuestras calles el año que viene, pero te voy a dar un dato. El parque móvil español tiene una edad media de 13 años. Esto es como los coches eléctricos. Ahora empezan a meter coches eléctricos. Dentro de 13 años seguramente habrá más coches eléctricos que coches de combustión en el parque. Eso puede ser. Dentro de 13 años. Dentro de 13 años. Y dentro de 13 años estoy seguro que veremos coches autónomos aquí. Me da un poco de pena no poder comprobarlo porque normalmente mis apuestas ya, si son a dos meses vista, ya se me olvidan. O sea, entonces dentro de 13 años no te quiero ni contar y seguramente no estaremos grabando este podcast dentro de 13 años. Lo sabes. Pero estoy seguro que no va a haber coches autónomos en nuestras carreteras dentro de 13 años. Esa es mi opinión. Bueno, más datos, Iker. Tesla ya tiene su autopilot, su piloto automático. No es un coche 100% autónomo, pero bueno, ya tiene un cierto grado de conducción autónoma. ¿Vale? Y de hecho, y ya no solo Tesla, sino que hoy en día cualquier coche de clase media que te compres ya tiene su... No es autónomo, pero bueno, tiene sus asistentes para el guiao de meterte en el carril que si se te va un poco el coche, él te mete. Si te parece que te cierra los ojos, él te pega un pitido o si haces cosas raras, pues igual te pega un frenazo, cosas de esas. Tiene la regulación de velocidad, eso ya lo teníamos, que tú le pones oye, pues vete a 120 kilómetros por hora. Si ya lo teníamos ya desde hace unos años, las regulaciones que vienen ahora es que te pones a 120, pero si el de delante frena, el coche te frena también. O sea, se va avanzando no tan rápido como los teléfonos móviles y además porque un coche pues tiene una vida útil de 13 años, no como un teléfono móvil que tiene una vida útil pues de 2 años o 3 años aproximadamente, pero ya se van viendo avances en ese sentido, ¿vale? Y luego, más datos que te voy a dar para que flipes, ¿eh? Para que flipes, claro, aquí hemos hablado ahora de los americanos, pero es que hay otro gran bloque que son los chinos, o sea que los chinos también son la leche, o sea, los chinos son mil millones de chinos y cuando se ponen, se ponen todos a una y ojito, cualquiera los para y cuando hablo de los chinos no hablo en modo cariñoso, no de modo despectivo ni mucho menos, eso que quede claro. Entonces, GD Auto, que es una joint venture nacida de Baidu y Gili, ¿vale? Que son fabricantes de coches ahí en China, ¿vale? Bueno, tiene una, GD Auto es una compañía especializada en inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, perdón, Baidu es una compañía especializada en inteligencia artificial y Gili es uno de los mayores fabricantes de coches ahí en China, ¿vale? Pues han unido, han hecho GD Auto, ¿vale? Y la previsión que tienen es que en mitad del 2022, que estamos ahora, para mitad de año, ya van a presentar su vehículo autónomo y en 2023 ya prevén fabricarlos a gran escala, los coches autónomos, ¿vale? No me lo creo, esto va a ser el año que viene, con lo cual espero, el año que viene, en febrero, tenemos que grabar este podcast de nuevo actualizado y veremos si estas predicciones que te han dado son exactas. Lo recuperaremos y lo diremos, y lo diremos. Vale. Voy a hacer un post, Iker, a ver si alguna, si los tendencieros o tendencias que nos escuchan se montarían en un coche autónomo a día de hoy. ¿Qué te parece? Vale, me parece bien. Yo desde luego no. Hacemos una encuesta, a ver quién gana. Venga, va. Vale. Y bueno, hemos hablado de los americanos, los chinos, y todo de tal. China, ¿qué? ¿En Europa no hay nada o qué? En Europa no sé lo que hay, pero te puedo decir que en España también se están haciendo cosas. ¿Vale? A nivel un poco más modesto y como no puede ser de otra manera, ahí tiene que estar estrictamente supervisado por los organismos competentes, como puede ser en este caso la DGT, Dirección General de Tráfico, ¿vale? Ahí estrictamente supervisado, ¿vale? Para que no nos salgamos del camino. Ya lo hemos dicho que tenemos que seguir el procedimiento. Aquí no puede ser innovado porque si no, a Zasca te pegan una leche. Pero en España también se está avanzando en el coche autónomo o robotaxi, que debe ser ese taxi que te roba. Eso ya lo teníamos desde hace tiempo también. Eso hay unos cuantos. Ojito, que con el nombre del robotaxi, eso ya lo tenemos, ojito, que es el que tú vas a una ciudad que no conoces, al aeropuerto, te coge el taxista, oye, quiero que me lleves a la calle mayor número 23, te da tres vueltas a la ciudad y luego te deja y te dice, son 100 euros. M50, M40, M30, y venga, ahora te da. Y te ha hecho el robotaxi, perdona los taxistas honrados. Bueno, se han hecho dos ejemplos aquí en España, que uno es el, se hizo, se hizo un viaje en España, ¿vale? que empezó en Vigo y acabó en París, ¿vale? O sea que, bueno, digamos, franco-español, ¿vale? Fue la elección. Y con una Citroën C4 Space Tourer autónoma que ha cruzado eso, todo España, desde Vigo hasta París, oye, bastante bien. Además, aquí cuando pasó por Bilbao debía haber bastante tráfico también, pero, pero bien. Y no se chocó, no se chocó. No se chocó, no se chocó. Y luego también con el Seat León también han hecho alguna prueba también aquí a nivel nacional también en carretera, ¿vale? Luego también he visto que se están haciendo alguna otra prueba, pero ya lo que es en circuito cerrado, ¿vale? Pero estas dos que hemos dicho se han hecho ya en carretera en circuito abierto. Lógicamente, pues iría el conductor ahí por si acaso, pero bueno, dejándole al coche hacer, ¿eh? O sea que, coche autónomo ya es... Es una realidad. Yo si sería conductor de algún vehículo, me lo pensaría dos veces y vería a ver cómo me puedo actualizar, ¿eh? Reciclar. Yo creo que tienen trabajo para años todavía, pero bueno. Bueno, ya hemos comentado coche autónomo, pero claro, para el coche autónomo necesitamos también el coche conectado, porque si el coche no está conectado, el coche autónomo no funciona. Entonces, al final, lo que has dicho, cada vez el coche tiene más dispositivos que se conectan con otros, o sea, tienes cámaras que te van leyendo las señales, te ponen la señal incluso en el salpicadero, lo que he leído, la velocidad, el máximo, no te salgas del carril, bueno, lo que pasa es que yo creo que para el coche autónomo, lo que hemos comentado, el coche tiene que estar muy conectado, o sea, no puede ser el propio coche el que sea el que gestiona toda la información, porque al final hay informaciones adicionales que... Yo ahí estoy en desacuerdo, Iker. Vale, cuéntame. Por tema de ciberseguridad, yo creo que el coche autónomo es el que debe tomar todas las decisiones. Otra cosa es que en tiempo real puedas estar recibiendo ciertas informaciones. A eso me refiero, sí. Pero las decisiones yo creo que las tiene que tomar el coche 100% por tema de evitar en alguna película se ha visto. También lo coge el coche, se lo sabotea un pirata informático, un coche autónomo, una película futurista, lo estrella y luego ha sido un accidente, ¿cómo es posible? Y había habido un sabotaje por ahí, ¿no? El tema es que puede haber necesidades especiales en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo de una ciudad, una ciudad que hay un evento deportivo, por ejemplo, lo estoy imaginando ahora mismo, el caso. Claro, el coche igual tiene cierta información que la ciudad puede ir a 40 y la señal les pone 40 máximo, ¿no? Y realmente esa información no la puede obtener, entonces, posiblemente el ayuntamiento o la calle o el municipio o quien sea debería darle esa información y decir, oye, restringir el uso en estas calles, no puedes pasar, no puedes circular o en estas otras la velocidad máxima era 50 pero tiene que ser 20 ahora. Entonces, es necesario que esté conectado con otros equipos exteriores, incluso con otros vehículos porque la información que tú tienes es una pero la que tiene el vehículo de adelante es otra. ¿Cuántas veces hemos visto oye, el vehículo de adelante frena? Ostras, voy a frenar yo también por si acaso, ¿no? Y no has visto nada, únicamente lo has visto frenar de adelante y dices, ostras, a ver si hay un vehículo, a ver si está cruzando un animal. Entonces, es muy importante que haya esa comunicación y creo que el 5G nos va a ayudar a todo esto. Lo que pasa es que veo complicado lo que hemos comentado, veo complicado en ciertas zonas en las que no haya acceso a mucha velocidad de información a tener toda esa información porque hay zonas rurales en las cuales la conexión a internet es una velocidad muy, muy baja. Hay ciudades en las cuales sí, el 5G funcionará en todos los sitios y habrá posibilidad de tener toda esa información y subir a la nube y de gestionar los datos pero estamos evolucionando mucho creo en todo esto en el coche conectado pero creo todavía Hitor que va a haber muchas limitaciones y por eso creo que el coche autónomo puede tener más sentido dentro de las ciudades pero fuera lo veo complejo. Tú imagínate ahora un vehículo grande que tiene que transportar mercancías desde Málaga que está al sur de España hasta Helsinki que está al norte de Europa ¿vale? Ese vehículo que transporta mercancías no necesitaría un conductor porque al final va a ir por carreteras de dos carriles no sé qué tal bueno lo veo yo por ahí lo veo incluso más factible que una ciudad bueno veo algunas limitaciones el tema de obras temas así pues que ahí se puede complicar el tema pero bueno al final mientras tú vayas por unos carriles bien identificados etcétera no hay ningún problema vamos ahí ¿y quién le repuesta? ¿el gasolinero? bueno pues ya se inventará alguna cosa pues para cambiar baterías para repostar bueno que sea autónomo no significa que sea eléctrico puede ser de hidrógeno puede ser de gasolina o sea otra cosa es que tendrá un control bueno pues ya se harán gasolineras automáticas también de eso ya hay que te sirves tú solo algunas tú solo sí pero sin nadie no bueno Iker chico que tú te dedicas a la automatización un robot ya está está chupado eso veo muchas complicaciones veo muchas complicaciones o sea veo mucho mucho futuro al final pues eso el coche conectado te permite pues actualizaciones de software de firmware de gestión de flotas de optimizar consumos al final pues bueno una de las cosas que los amigos amigos de alguno de Tesla venden más es todo el tema de gestión de los consumos de las baterías todo el software de gestión si vives en tal sitio pues gestiona de esta forma si vives en otro de esta forma si conduces tanto de esta forma entonces pues bueno al final sí que todos estos sistemas informáticos de ayuda creo que son buenos y creo que ayudan y ayudarán pero creo que todavía estamos muy lejos de conseguir muchas cosas es mi opinión bueno así como el coche autónomo pues todavía está iniciando pero el coche conectado ya es una realidad desde hace tiempo sobre todo cuando hablamos de gestión de flotas igual no a nivel particular a nivel de personal pero bueno a nivel de gestión de flotas pues hay un está súper avanzado vamos se han vendido cientos de miles de unidades de vehículos conectados en ese sentido sí y ahora mismo bueno cualquier vehículo actual tiene una conexión ya a bueno incluso algunos tienen ya su propia sim y están conectados directamente a la wifi y bueno a la red al 4G o lo que sea al 4G o lo que sea sí te van descargando ya la actualización de mapas o la actualización del software de no sé qué y al final pues eso está funcionando ya hoy en día o sea que y eso y todo esto da lugar al nuevo negocio que viene ahora que es lo que es que ahora mismo todo es servicios servicios y lo que llaman servitización y pago por uso ¿no? y es un poco al modelo de negocio que yo creo que las marcas están tendiendo actualmente ¿no? por lo que decías tú Tesla ¿dónde gana más? Tesla gana en su cuando vende su coche bueno pues gana en su coche pero luego gana en los servicios que vende ¿no? a posteriori ¿no? el autopilot el autopilot claro no lo es exactamente como tiene montado el negocio pero claro hay que pagar aparte son servicios añadidos y dices oye el hardware ya lo tienes pero si quieres que te habilite la parte de software pues tacatón ¿no? entonces pues bueno ¿qué quieres más comodidad? pues tacatón ¿qué quieres más da? pues tacatón bueno de hecho en mi coche también pues ya dices oye no es que si quieres el poder hablar con el coche pues tienes que pagar no sé cuánto más ¿no? que tenga el reconocimiento de voz el hardware ya está pero el software pues pum pagas aparte ¿no? paga pues mira entonces todo eso es servitización ¿vale? y hablando de que sepas que el autopilot acaba de buscar el autopilot de Tesla el básico te cuesta 100 dólares mensuales y el autónomo máximo 200 dólares mensuales ahí está y eso es lo que decíamos la servitización y el pago por uso y lo que siempre hemos dicho ¿no? un modelo de negocio que tengas pagos recurrentes que es lo que busca todo el mundo aquí hoy en día el modelo de suscripción ¿no? y todos los meses tacatán tacatán para las empresas es más interesante tener un ingreso mensual de 100 euros que uno al año de 1000 euros mira que o sea que uno o sea de 2000 de 1500 por ejemplo es más interesante porque sabe que mes a mes tan 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 y el de 1500 bueno es una vez al año y el año que viene pues igual sí o no entonces el pago mensual la suscripción recurrente es lo que buscan todas estas empresas ¿no? y bueno que tampoco no es nada nuevo pero la gente del mundo de los coches pues también está pensando en ello bueno de hecho ahora pues con temas de leasing de renting etcétera pues ya se lleva mucho también este modelo de oye no me compro el coche y al final lo que pago es tengo un contrato de renting de leasing y tengo un alquiler mensual que me cuesta 300, 400, 200, 500 euros en función del coche que te compres y en esa cuota pues está incluido mantenimiento reparaciones accidentes pues todo ¿no? está incluido en esa cuota y entonces tú ya sabes que te vas a gastar X euros al mes ocurra lo que ocurra pues bueno ya está y si el día y si mañana no quiero seguir pues cierro el contrato y ya está y no me quedo con ese coche que a ver qué hago que lo tengo que vender pues bueno eso es parte del modelo de suscripción que eso ya está funcionando desde hace tiempo entonces modelos de servitización bueno modelos de servitización dato Iker cuéntame ¿cuánto puede utilizar una persona el coche? de media muy poquito muy poquito vamos a pensar media hora para ir a trabajar y media hora para volver vamos a pensar que lo utilizas una hora al día ¿vale? y vamos a pensar que incluso los sábados y los domingos lo utilizas una hora al día pues porque tienes que hacer algún viajecillo algún recorrido tal a llevar a los críos al deporte sí si tienes críos y si no pues de fiesta o lo que sea entonces si utilizarías el coche una hora al día 365 días al año ¿sabes cuánto tiempo estaría parado el coche? mucho ¿cuánto? 23 horas al día que es un 95,8% del tiempo toma o sea esto si lo piensas fríamente y desde un punto de vista sobre todo industrial de los que trabajamos en industria del OEE del tiempo de ciclo del tiempo de máquina de que la máquina esté parada que en vez de trabajar a un turno pues tenemos que trabajar a dos y si trabajamos a tres turnos mejor y si trabajamos a cinco mejor porque las máquinas no paran pues imagínate tú un coche desde un punto de vista económico que desperdicio es entonces por este motivo pues bueno hay iniciativas a día de hoy pues como es el voy a hablar del patinete eléctrico Sarin esto yo aquí vivo en una ciudad pequeña en Victoria y no lo vemos pero si vas a una ciudad más grande tú los tienes por ahí los patinetes tirados por la calle con una app llegas a ver donde hay un patinete aquí lo alquilo lo cojo lo llevo a voy a donde me quiero desplazar vale ya llegó pum le das y lo dejas ahí tirado entre comillas y te cobran pues el uso que has hecho de eso y has tenido un desplazamiento que te ha servido para ti un coste súper económico y ese patinete el tiempo de uso que tiene no va a ser del 5% pues será mucho más elevado con lo cual está más optimizado y desde y es mejor desde todos los puntos de vista incluso desde el punto de vista ecológico también yo creo que la tendencia sí que va a ir por ahí yo creo que todo el tema de servitización al final es cierto el coche está mucho tiempo parado mucho tiempo parado y otra tendencia otra tendencia que hay actualmente que los jóvenes se han dado cuenta de este tema y ya los jóvenes no quieren tener un coche ellos en su propiedad prefieren mucho más además de que están acostumbrados a pues ver la tele en base a suscripción en comprar en base a suscripción y un montón de cosas en base a suscripción se dan cuenta que el vehículo está mucho tiempo parado es un coste de inversión inicial muy alto entonces prefieren oye cuando lo uso pago y fuera en las grandes ciudades has dicho los patinetes eléctricos pero hay motos hay coches y demás al final vas con la app hay diferentes sistemas hay sistemas en los cuales están aparcados en la ciudad y la app de la marca en concreto que hace ese car sharing pues te dice donde está aparcado oye pues mira que lo voy a coger yo dentro de 15 minutos resuérvamelo vas ahí lo coges lo dejas en otro sitio dices donde lo has dejado cierras pagas y se acabó y joder la verdad es que esa posibilidad está muy bien así como hay otras muchas opciones que no las veo todo el tema de la servitización del vehículo me parece que el futuro va por ahí y eso me parece es que ya es el presente en ciudades pequeñas o en pueblos que están ahí que son más pequeños pues es más difícil que llegue pero bueno acabará llegando es lo que llaman eso lo que empezó por el patinete eléctrico el bike sharing el motor sharing y el car sharing es lo mismo y esto Iker si lo ligas con el vehículo autónomo ya lo flipas sí en las ciudades en las ciudades como te digo en las ciudades te lo compro fuera no te lo compro o sea en los pueblos pequeños pues me imagino que pues tendrán que tomar iniciativas tipo de que el ayuntamiento diga oye compro un vehículo yo y lo pongo a disposición del pueblo o compro dos o compro tres o compro cuatro sí puede ser es que no hay que ir por ahí porque las empresas no pueden o tú tienes tu propio coche pero quiere decir si al final queremos que todo este tipo de opciones vaya a los pueblos pequeños o sea claro esto tiene que ser rentable o sea esto se va a instalar pues donde sea rentable no se va a instalar donde no sea rentable entonces en Barcelona Madrid en Bilbao Valencia Sevilla se hará y en Vitoria y San Sebastián pues no se hará o se hará de otra manera entonces pues bueno hay otros sistemas también está el el carpooling los famosos bla bla car que van evolucionando también o sea cada vez esto también al principio empezaron con yo te comunico contigo y vamos juntos y tal pero ahora ya ha evolucionado eso que que le pones a bla bla car que quieres ir tú imagínate de que quieres ir de Vitoria al pueblo a Burgos pues no habrá mucha gente que vaya de Vitoria a Burgos pero ya está la app preparada para saber que si vas de Vitoria a Madrid tendrás que pasar por Burgos con lo cual te ofrezco yo que Aitor va a ir de Vitoria a Burgos y pues mira ahora va a ir a Madrid y va a parar en Burgos y te puede llevar entonces todo esto sí que es exponencial y es verdad es que al final el 96% del tiempo el coche está parado y eso no puede ser eso no puede ser eso en el mejor de los casos eso para los que usan el coche una hora todos los días que hay mucha gente que no llega a eso ni de vamos ni de lejos bueno esto unido Iker que el mercado al final se va a adaptar a las necesidades de las diferentes personas ya hemos dicho que luego al final cada uno tenemos una necesidad y en un momento determinado porque yo hoy igual tengo la necesidad de moverme por el centro de la ciudad para hacer unos recadillos o no sé qué luego igual tengo una necesidad de hacer movimientos de media distancia pues lo que dices tú pues ir al pueblo no sé qué hoy otro día pues puedo tener necesidad de hacer movimientos de larga distancia pues me voy de vacaciones o por lo que sea entonces pues bueno ahí se están buscando y hay soluciones pues para cada tipo de movimiento de hecho he escuchado que hay algunas hasta mixtas en plan de oye yo entre semana voy a trabajar a la mañana y vuelvo pero el fin de semana me voy con toda la familia al pueblo entonces necesito entre semana un coche pequeño para aparcar dentro de la ciudad y el fin de semana una furgoneta porque nos vamos los seis de la familia al pueblo o sea que se adapta mucho mejor a las necesidades reales si no tendrás que comprarte una mega furgoneta para ir al fin de semana al pueblo y estarás dando vueltas en el centro de la ciudad todo el día para aparcar yo Iker haciendo así un sacando la bola yo lo que veo es que el día de mañana haremos como el Tesla y te pagarás 200 euros al mes por servicios de movilidad y eso incluirá pues que puedes coger tendrás X vehículos y puedes elegir oye pues hoy cojo este mañana el otro y vas a ir cogiendo el vehículo que se adapta a tu necesidad en ese momento y entonces pagarás una cuota mensual por tus servicios de movilidad puto y luego igual pues tienes un recargo pues por lo que sea pero kilómetro o lo que sea pero eso es lo que veo yo pues me suscribo a Uber y Uber es el que me provee de movilidad por ejemplo pues mira creo que es una de las pocas cosas Aitor en las que vamos a estar en las que vamos a estar de acuerdo hoy estoy de acuerdo contigo bueno vamos a cambiar de tema que con esto nos podemos mirar aquí igual Iker adelantamos un poquito si te parece y pasamos a los modelos más vendidos venga va o quieres que hablemos también de otras cosas modelos más vendidos escupe luego si hablaremos de más cosas de alguna cosa más me gustaría hablar Aitor vale 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 digo porque se nos pasa la hora entonces el mercado automovilístico español en 2021 se vendieron o se matricularon 859.000 unidades vale con un crecimiento del 1% vale de estas 859.000 unidades 27.800 fueron eléctricas vale esto es un 2,8% de cuota de mercado vale sin embargo cuando el parque de vehículos creció un 1% el la matriculación de vehículos eléctricos subió un 37% desde 2020 a 2021 o sea un 40% por redondear o sea el mercado de vehículos eléctricos está ahí dándole dándole caña a tope sube mucho pero todavía es un 3% nada más o sea que al final es muy baja pero al ritmo que va va creciendo a ver dinos algunos datos más si quieres a ver bueno pues dentro de los vehículos matriculados el año pasado los modelos más vendidos fueron el SEAT Arona el Hyundai Tucson y el Dacia Sandero fueron los tres primeros bastante cerca a todos pero los tres primeros dos de ellos subs sobre los 22.000 unidades vendidas de cada uno de ellos entre 20 y 22.000 20, 21 20, 21 22 vale y en cuanto a coches eléctricos y en cuanto a coches eléctricos hemos dicho que fueron 27.000 unidades y el número uno fue el Tesla Model 3 el segundo fue el Kia en hilo y el tercero fue el Renault Zoe con los 1800, 1700 y 1400 vehículos o sea que el 10% de los vehículos eléctricos fueron Tesla Model 3 ahí está Tesla pero porque son económicos Aitor así es bueno para dejar un dato estos datos es para poner un poco en perspectiva para poner un poco más en perspectiva pues oye el Seat Arona que es el coche más vendido del año pasado 20.000 euros y el Tesla Model 3 48.000 euracos claro es que entonces no va a crecer el modelo eléctrico tanto como el normal nunca porque hay muchísima gente que no se puede comprar un vehículo de 50.000 euros es que es una barbaridad aquí Iker hay que comentar también que el segundo modelo más vendido que fue el Kia en Iro es un poquito más barato 32.000 euros 32.000 aún así es un vehículo pequeño que comparado con 20.000 anda que no se pueden hacer kilómetros entonces Iker te voy a decir también que en China si el vehículo eléctrico que más se vende andará por los 3.000 euros aproximadamente será si será una moto con cuatro será una moto con cuatro ruedas pero 3.000 3.000 euros ahí está ¿cómo te quedas? pues entonces vas a la cuenta de ir a China y trae unos cuantos containers y ya te veo la cara vehículo eléctrico 3.000 euros así es así es no sé cuál es el modelo ahora mismo no te sabría decir no me lo he apuntado creo que iba a buscar en Google a ver si me lo voy a comprar en Amazon a ver bueno antes de acabar sé que nos estamos alargando pero tenemos muchos puntos que habíamos puesto para hablar pero no creo que no nos podemos ir sin hablar un poco de los cargadores autonomías y baterías no mucho pero un poquito Aitor porque te es que le quieres dar un poquito a cera al coche eléctrico quiero darle un poco de cerilla no puedo marcharme de este podcast sin darle un poco de cera es que es una vergüenza es una vergüenza la cantidad de cargadores que hay eso para empezar de diferentes modelos de diferentes tipos de cargador para resumirlo Tesla tiene sus cargadores con lo cual puedo llegar a entender que alguien se compre un Tesla si tiene dinero porque tiene sus propios cargadores y bueno sabe claramente si funcionan porque muchas veces ni siquiera funcionan dónde están y demás pero digamos que la infraestructura de cargadores es una mierda castaña bueno castaña oscura y encima pienso que no estamos preparados las ciudades grandes o las ciudades clásicas no estamos preparadas para la recarga de estos vehículos entonces se está hablando mucho si se va a prohibir el vehículo de combustión en 2030 no se van a producir nada actualmente la infraestructura de cargadores eléctricos es lamentable o sea si te quieres marchar tú de aquí de vacaciones a Cádiz es que o llevas un Tesla o llevas un Tesla o sea a día de hoy el vehículo eléctrico solo vale para ciudades solo y además a desear que tú vivas en tu casita de campo a las afueras donde puedas o enchufar el vehículo ahí tranquilamente o tener un cargador solar y cargarlo con lo que sea porque si ves en tu edificio todos son pegas edificio de 100 personas en el garaje a ver cómo pones ahí a enchufar a todo el mundo las baterías entonces imagínate que tienes 100 coches eléctricos y todos cargando a la vez o sea eso al final puede generar una sobrecarga en la red o cualquier cosa por mucho que lo hagas en horario nocturno o en el horario que te salga de las narices y teniendo en cuenta que tengas garaje teniendo en cuenta que tengas garaje porque yo por ejemplo aparco en la calle donde enchufo en la farola no están las farolas preparadas igual sería una fórmula de oye enchufo en la farola y oye me has dado una buena idea Iker farolas con cargador eléctrico hostia ha visto muy buena igual voy a patentarlo vamos a patentarla bueno tendrías una red por lo menos y podrías enchufarla no sé algo fácil o sea es que si no yo no podría cargar ¿qué hago? ¿tengo que buscar sitio justo debajo de mi casa y echar un cable desde el balcón? me fastidies hombre es que no está en otros sitios en China por ejemplo hay algunos modelos en los cuales la batería es intercambiable entonces yo voy a una electrolinera de esa marca y me cambian la batería al momento y ese sistema funciona ese sistema es lógico lo que yo no puedo estar es y además me pongo de mala no voy a decir la palabra de mal humor cuando empieza la gente no si es es genial vas conduciendo cada 200 kilómetros paras media hora enchufas y puedes andar a otros 200 kilómetros es de puta madre y cuando tienes el vehículo de gasolina o de diésel ¿por qué no lo hacías? y es tan genial ¿no? no, sí para si puedes conducir si hay que parar cada dos horas pero si tienes que meterte ocho horas te haces cuatro seguidas y tira millas y tira millas pues eso o sea tan genial no es y encima es tan genial que tienes que parar en este sitio concreto porque claro no puedes parar donde te dé la gana porque gasolina está bien tienes pues bueno puedes ir a la ciudad y me voy al Bacete y voy al Bacete pero igual en el Bacete la electrolinera está a tomar por saco y me tengo que quedar allí con vistas a la central hidroeléctrica yo que sé entonces es que queremos unas cosas queremos vender vehículos eléctricos y luego no tenemos ni infraestructura ni pensado cómo hacer es que no se adapta absolutamente nada al 80% de las necesidades de las personas y se adaptará a un pequeño entonces no veo aitor no veo que los vehículos eléctricos sean los igual los más vendidos sí pero dentro del parque de proveedores en lo siguiente 20 años 20 te estoy diciendo no creo que haya más vehículos eléctricos en el parque de proveedores a pesar de que la la duración sea de 13 años de media de un vehículo no lo creo es que no 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 satisface las necesidades de todo el mundo bueno por ir acabando Iker por ir acabando a ver yo lo que veo es que y esto es un poco también tengo una visión un poco no sé cómo decirlo ¿no? positiva y a la vez negativa ¿no? positiva desde el punto de vista que yo sí que veo los coches autónomos veo que esto va a traer a que se van a fabricar muchos menos coches porque estos coches autónomos pueden ser fácilmente utilizar como el modelo car sharing ¿vale? porque incluso ahora que no es autónomo pues tienes que ir a buscar todo el coche a buscar la moto pero bueno cuando sean autónomos pum pum ven a buscarme como si fuera un taxi ¿vale? ¿quite? si necesito sí, sí, sí pero la parte negativa que tiene eso es que pues bueno pues que va a haber muchos puestos de trabajo que van a desaparecer ¿vale? se crearán otros ¿no? porque eso hay que mantenerlo hay que cargarlo que no sé qué pero bueno en el momento que es autónomo pues él va solo a repararse él va solo a cargarse él va solo a buscarte él te lleva a donde quieres luego coge al siguiente o sea van a desaparecer y yo veo que desaparecerán muchos puestos de trabajo de taxistas conductores de autobuses de camiones riders que te llevan la comida a casa o que te llevan el paquete a no sé dónde o sea yo lo veo ahí en ese sentido lo veo negro ¿no? lo veo negro pero bueno pero es el futuro que hay entonces ¿qué hacemos? cerramos los ojos y nos pasan por un lado o nos adaptamos ¿no? y el último y la última reflexión que tengo ya hemos dicho que Tesla viene pisando fuerte no lo siguiente pero los fabricantes de software no se quedan atrás hemos hablado de Google pero creo que Microsoft y algún otro más también está con sus cosas por ahí o sea los fabricantes de software que son los que manejan la IA la inteligencia artificial el cloud computing etcétera estos vienen pisando fuerte y tienen sus startups sus empresitas en las que están haciendo este tipo de cosas ¿no? con incluso algunos aliados con fabricantes tradicionales también puede ser el caso ¿vale? y luego están los fabricantes tradicionales ¿vale? que viven que van a otra velocidad ¿vale? porque si tú ves a un fabricante de software esos y cambio todos los días pam 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 pero el fabricante de coches tradicionales está acostumbrado a ir más tranquilo ¿no? porque el coche como tiene 13 años de vida yo tengo que sacar unas líneas y mi línea no la puedo sacar para trabajar un año pues tienen que trabajar 5 o 10 años ¿no? con adaptaciones etcétera mínimo ¿no? entonces no puedo permitirme cambios rápidos ¿no? entonces no están preparados para la velocidad a la que están avanzando los fabricantes de coches tradicionales ¿no? la pregunta es ¿quién va a ser el líder dentro de unos años? ¿va a ser Tesla? ¿Google? BMW Volkswagen los fabricantes tradicionales ¿o quién va a ser el que lidere el mercado del automóvil dentro de unos años? ahí dejo la pregunta ¿qué opinas Iker? difícil pregunta Aitor ahí sí que no tengo respuesta no tengo nada claro lo dejamos ahí para que los tendencieros y tendencieras nos den su opinión sí señor pues nos hemos enrollado y nos hemos dejado Aitor la mitad de los puntos sin comentar se ve que el tema nos mola se ve que el tema nos vuela lo dicho si sabes cuál es el futuro déjanos un mensaje si hemos dicho algo que es una barbaridad también déjanos un mensaje los demás todos queremos aprender con tu opinión hemos dado la nuestra nosotros danos tú la tuya sí, sí, sí más Iker tendenciera, tendenciera la semana te espera chao la semana te espera